Hola, es un placer poder ser parte de este proyecto de Mea Colot y bueno, ya estamos próximos a Rosh Hashanah, nos queda nada más que tres días y seguramente han escuchado varios shurim de distintos maestros, rabanim, colegas y creo que ya mucho por decir, no tenemos, pero bueno, la idea es compartir alguna reflexión en este momento y como el proyecto lo dice, son Mea Colot 100 sonidos de shofar y hay distintas explicaciones de por qué debemos tocar el shofar durante Rosh Hashanah primero de todo, Rabi Isra Adiaf Agaon nos enseña, nos dice que hay 10 motivos por los cuales tocamos el shofar primero de ellos dice, Rosh Hashanah señala el comienzo de la creación del mundo y del liderazgo de Dios sobre el mismo así como se acostumbraba a tocar trompetas y cornetas al coronar a un nuevo rey para hacer público el comienzo de su reinado por todo el reino así también nosotros proclamamos en este día la soberanía de Dios y recordamos la creación del mundo y en esencial la creación del hombre segundo de los motivos, Rosh Hashanah es el comienzo de los 10 días de arrepentimiento por lo tanto el shofar se toca para hacer pública la oportunidad para que aquellos que desean arrepentirse puedan hacerlo tercero, para recordarnos la entrega de la Torah en el Ar Sinaí y en el monte Sinaí y de esta manera reafirmamos aquello que nuestros antepasados aceptaron cumplir al decir Nase Benishma, haremos y escucharemos cuarto, para recordarnos las palabras de los profetas las cuales son comparadas con el sonido del shofar quinto, para recordarnos la destrucción del Beit Amikdash de ambos templos de Yerushalayim sexto, para recordarnos el sacrificio de Yitzhak como leeremos en el segundo día de Rosh Hashanah la lectura de la Torah y mismo cuando toquemos el shofar séptimo, para que al oír los toques del shofar tengamos un profundo temor a Dios y hablamos de Irat Shamayim un temor reverencial hacia Dios octavo, para recordarnos el día del juicio final noveno, para recordarnos la reunión de los exilios y por último, décimo, para recordarnos la resurrección de los muertos Tji'at Ameitim y nuestra creencia en ella y como todos sabemos cuando toquemos el shofar se emitirán diez sonidos, cien sonidos la variación es justamente como dice el proyecto Mea Colot cien sonidos podré escuchar en Rosh Hashanah y estos sonidos son la Tiki'ah un solo soplo largo el cual significa el reconocimiento de Dios como Rey Shevarim tres soplos medianos significa el quebrantamiento el estar doblegados ante Dios con nuestras almas quebrantadas por los errores y transgresiones cometidas a lo largo del año Truá nueve soplos cortos como el llanto de un niño y significa el pedido de piedad misericordia de Dios para con cada uno de los integrantes del pueblo de Israel los sonidos cortados del Shevarim y la Truá tienen el propósito de hacer recordar los suspiros y lamentos de nuestro pueblo por generaciones despertando en cada uno de nosotros el arrepentimiento y la idea de poder realizar Teyuvah de regresar al camino de la Teyuvah al camino de Dios la Teyuvah suena más como una nota alegre y recuerda el gran día cuando el Shofar mayor será tocado desde el exilio a todo el pueblo de Israel en la llegada del Mejía también estos tres sonidos tienen otro significado la Tequía es el sonido de la confianza y de la verdad colocamos en orden nuestros valores y nos recordamos a nosotros mismos que en última instancia Dios es quien dirige el mundo por Trashbarim es el llanto soleoso de un corazón judío anhelando conectarse crecer y tener logros en la vida y por último la Teyuvah es un reloj despertador que nos sacude de nuestra apatía para que actuemos y nos preocupemos por nuestro prójimo por el mundo que nos rodea y hay una cuestión legal muy interesante en el Talmud que se discute en relación a escuchar un Shofar que se coloca dentro de otro Shofar la pregunta es si ha cumplido uno con su obligación escuchando el sonido de este Shofar doble si nosotros sabemos que escuchamos el Shofar de uno solo o podemos escuchar distintas personas tocando el Shofar pero que pasa si podemos escucharlo salimos de la Mitzvah cumplimos escuchando esto el sonido de un Shofar dentro de otro Shofar y la respuesta es si la voz del Shofar interno se escucha él ha cumplido con su obligación él tiene que asegurarse de que está escuchando el sonido del Shofar interno no del externo en un sentido metafórico esto puede ser interpretado de la siguiente manera si la voz interna de la persona escuchó el Shofar él cumplió con su obligación en otras palabras el propósito del Shofar es invocar una reacción en el interior de la persona Kolp Nimi el Shofar no es solamente un sonido que escuchamos con nuestros oídos físicos el Shofar es más que un ruido es una voz despertando la voz divina dentro de nuestro ser más profundo que nos llama a volver a nuestra fuente y esta es la razón por la cual la bendición de Shofar dice bendito eres Dios nuestro que nos ordenaste a escuchar la voz del Shofar y la bendición no es que nos ordenaste a soplar el Shofar sino escuchar el Shofar debemos escucharlo tiene que afectarnos su sonido debe hacer eco en las cámaras más internas de nuestras almas de nuestras profundidades olvidadas tenemos que retornar a nuestra voz interna esa parte de nosotros hecha imagen y semejanza de Dios si lo hacemos nos encontraremos automáticamente transformados en nuestras formas por eso creo que la mayor mitzvá cuando escuchemos el Shofar es que sus sonidos nos penetran internamente y que logren transformarnos a nosotros y por otro lado justamente hablamos de Mea Colot 100 sonidos 100 sonidos pueden ser 100 voces en este proyecto tiene la posibilidad de escuchar distintas voces de distintos rabanín distintas enseñanzas con distintas posiciones ideológicas y el mundo no existe en el mundo una sola voz sino que hay muchas voces y el Shofar es aquel que representa también aquellas personas que no son escuchadas el Shofar nos invita a escuchar no como dice tocar no solamente en la vida hablar sino a saber escuchar a saber que existe un otro y hay un otro que puede pensar diferente a mí y eso no significa que yo sea menos judío cada uno de nosotros tenemos también nuestra propia voz por eso que podamos escuchar todas las voces que podamos entender que hoy en el mundo hay muchas voces que son acalladas y que necesitamos ser la voz de esos profetas como decía Sadia Gaon uno de estos motivos por los cuales escuchamos los sonidos de Shofar que sea esa voz la que pide justicia en este mundo la que lucha por la igualdad de derechos y por tantas falencias tantas cosas negativas que pasan en este mundo nuestra misión es escuchar pero simplemente escuchar sino escuchar para poder transformar y llevar a la acción de esta manera les deseo a todos que tengamos un sanato va un muy buen año y que aprendamos a escuchar a los demás sanato va metuka chau 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 chau